¡Suscríbete al canal! ...cada tres cajas de tus cereales Kellogg's tiene toda la emoción de Max Steel. Busca dentro de las cajas el dedo que tiene la película El Dominio de los Elementos y la miniserie My Steel para disfrutarlas en casa. Si lo quieres, solo Kellogg's te lo puede dar. ...empieza el conteo. Max, tus nanocargadores están peligrosamente bajos. Entonces me estoy debilitando. Elementor, está usando el generador de energía para recacarse. Extinción de la raza humana en seis minutos. Max, no estás listo para esto. No tengo alternativa. Max Steel, cuenta regresiva. Recuerda, Max, balón y jugada poder. Max Steel, cuenta regresiva en la compra de un Junior Pack solo en McDonners. Max, el premio de los componentes. No tengo alternativa. No tengo alternativa. Es todo lo posible por conseguir la nueva película de Max Steel y vivir toda la adrenalina al máximo. Compra 200 pesos en productos Max Steel y llévate tu nueva película Max Steel contra el oscuro enemigo y uno de los tres cómics coleccionables. Si tu película tiene el cupón ganador, podrás llevarte completamente gratis este increíble vehículo al estilo Max. Vive la adrenalina al máximo con Max Steel. ¡Steel! ¡Steel! Destruye a Max Steel. Debe ser mi atrayente personalidad. ¡Nada puede detenerme! Vive toda la adrenalina con la nueva película de Max Steel Biocrisis. Busca tu DVD exclusivamente en tu cajita ricolino. Max Steel Biocrisis. Lisbois de vedad la mavideo de Max Steel. Ford, ¡Pap ��,